Desde hace seis años, la San Silvestre Toledana se adelanta unos días, al menos para los alumnos del Colegio Medalla Milagrosa. Toda la comunidad educativa se vuelca en esta actividad, que además tiene carácter solidario. Cada participante dona un euro para un proyecto educativo en Angola. Alumnos, padres y profesores se unen a esta carrera solidaria. Todo el Colegio Medalla de la Milagrosa de Toledo celebra de forma anticipada la tradicional carrera de San Silvestre y la adapta a todas las edades. Mucho, son dos vueltas y son muy largas. ¿Corres todos los años? No, no corro desde segundo porque tengo asma. Seis años llevan celebrando esta prueba en el Paseo de la Vega de Toledo con el objetivo de fomentar hábitos de vida saludable en los alumnos y despertar en ellos la pasión por el atletismo y el deporte. Vemos que es bueno que los chicos corran, que hagan ejercicio, que vean que la vida puede ser sana y bajamos aquí a la Vega para mostrarle también a todo Toledo que el Colegio Medalla de la Grosa apuesta por el deporte. Este año la carrera además tiene carácter solidario. Todos los participantes y los que han acudido a la carrera han donado un euro para colaborar con el proyecto educativo puesto en marcha por el colegio en Angola. ¡Gracias!